me prestas tus manos y cuyo o sea, si puedo, si puedo la verdad es que si puedo, no te voy a mentir pero que te voy a lastimar te creas, te creas prometo que este va a ser uno de los últimos videos que haga cerca de tiktok en el mes no solo comenzar los videos así, pero amigo ya estoy excediéndome, de hecho, si este video había apoyado haré un banner, un banner para mi canal que diga este canal está obsesionado con tiktok ayuda, esto no es un meme, estoy obsesionado con tiktok, igual yo este video que estoy haciendo lo llamaría una temporada así como que le haré una lista de reproducción en donde diga, en estos videos me burlo de los tiktokers y me río de la vida resulta que hoy hablaré de un tiktoker, un tiktoker que por ahí tiene uno de los trastornos o manías, llámalo como quieras, más pero más conocido de tiktok, la obsesión de morderse el labio porque si, tiktok es una plataforma oscura podemos encontrar payasos puteando podemos encontrar a Luisito Comunica podemos encontrar a tiktokers haciéndose los malos por tiktok hermano, este tipo se comió la película a los buenos muchachos que weá, hermano, estáis haciendo el malo en tiktok una plataforma para reírse no esperes intimidarme, amigo me das ternura no me das miedo, hermano yo te veo en tiktok y no me intimido yo no digo, uy, ¿qué me va a hacer este weón? yo digo, mira, mira qué tierno, hermano mira qué tierno y bueno, como les comentaba el tiktoker del que hablaré hoy se llama Hassan Meneses un tiktoker que no es egocéntrico de hecho no me cae mal o sea, ningún tiktoker me cae mal en sí quizás si lo conociera me jugaría un lol con él quien dijo que no no te lo descarto, hermano pero tiene él una manía de morderse el labio y creerse rico pero extremadamente rico o sea, no lo quiero despreciar así como ah, mira, el weón tonto se hace lindo pero es que en serio el hombre le gusta no sé, tentar a las niñas o sea, le gusta tentar a las niñas que están viendo tiktok para que digan oh, sí, hermano weón lindo igual estoy haciendo un video pero no soy el tipo que más roba con este tema o sea, hay un tipo que literalmente hizo un video viendo sus tiktoks durante 20 minutos con 30 segundos 20 minutos viendo un tipo decir hola mamita pasame tu número es que literalmente los tiktoks de este tipo son literalmente él diciendo con voz ronca uy, estoy un poco caliente y quiero que me hable al tiktok y a mi número de whatsapp no, si fueras mi tarea sería tipo tengo tarea en un chingo o sea, la verga no va a ser nada pero en cambio a ti sería sería pero en mi cama chiquita ya, porque luego mi mamá me regaña hermano esto es un momento muy xd hermano es que no hay otra palabra para escribir en este momento esto es un momento xd un momento xd hermano te hace la media coreografía te dice weas coqueta culiao seductor pero al final te tira y ahí nomás que me van a regañar ya, porque luego mi mamá me regaña ok, el tipo el menos responsable no te lo voy a negar yo si estoy haciendo una coreografía un poco coqueta no diría eso al final porque soy irresponsable pero él es responsable así que eso yo le doy un punto bueno un punto a favor ¿qué haces amigo? ¿qué haces hermano? me estoy poniendo nervioso el joystick no se agarra así no hay que ser inteligente pero bueno aparte hermano ¿por qué sexualizáis un joystick? ¿qué te hizo el joystick a ti para merecer eso hermano? ¿qué te hizo man? no es culpa del joystick que fui mal weón no es culpa de él no lo sexualices así él no lo merece ¿ok? fuera de weón todos sus tiktoks se basan en tratar de seducir a las cabras chicas que ven los tiktoks y pone una voz ronca que más que ronca parece como si estuviera aguantando de ser el mojón más grande que alguna vez una persona haya podido cagar que es impresionante me hace cortar mucho esto porque las voces de uctora son como así como hola nena pero él no está no hace ese tipo de voces él hace como una voz así como que como que aprieta mucho el estómago lo aprieta lo aprieta que una voz muy muy desagradable podría decir porque literalmente me molesta es como que yo escucho esta voz y me pongo demasiado nervioso me dan ganas de pegarle un combo en la guata para que hable bien eso sonó muy agresivo pero el combo en la guata no era por rabia que él me caía mal sino que para que sacara la voz aunque no hay que pegar combo hermano no a la violencia un like a este video para que este bro encuentre el clitoring es una difícil tarea pero sé que puedes encontrarlo hermano de verdad esta cuarentena lo tiene mal hermano está metiéndole los dedos a una almohada está metiéndole los dedos a una almohada hermano está metiéndole los dedos a una almohada no eres pasta dental pero no puedes dejar los cientos es una cosa ya sé que vas ya sé que vas ¿segura? ¿sigo? what the fuck la lengua hermano este tipo podría interpretar a Venom perfectamente no te lo voy a negar que podría participar en una película así se deja hacer este tipo de tiktok y bueno finalmente este tiktoker cerró su tiktok y con razón o sea no lo digo de hater así de que qué bueno que lo cerró el perro culiao pero por su bien porque literalmente no era de estos tiktokers que hace humor como este de aquí o tiene algo por lo menos o sea este tipo no tenía nada en especial este tipo lo que hacía era hacer tiktoks calentones para gente calentona y por fin cerró el tiktok y se dio cuenta de que tiktok no es una plataforma para eso hermano para eso hay muchas plataformas pero tiktok no por favor de verdad me qué bueno que lo hizo o sea ojalá haga cosas mejores que encuentre su virtud y hablo en serio todos tenemos algo que hacemos medianamente bien o del cual somos buenos y nos sentimos bien haciéndolo y no creo que este tipo se sienta muy satisfecho cuando se vuelva famoso y salga en la tele diciendo esto y si sabemos que lo que estamos haciendo no va para ningún lado déjenlo de hacer este tipo este tipo se llenó de hate por un lado injustificado pero no tenían razón de ver sus tiktoks porque literal no tenía el carisma de los tiktokers lo único que hacía es decir uy mamita qué rico también quiero decir que estos tipos de tweets igual me dan weá tan amargado amigo como siempre les digo ríense del tipo porque está haciendo el ridículo y es inevitable no reírse pero al punto de querer llegarle por hacer este tipo de cosas es exagerado hermano o sea no te está haciendo daño él está haciendo un tiktok él se está ridiculizando para que tú te rías hermano para qué le vas a pegar eres muy violento eres muy amargado tu vida está siendo demasiado triste dense cuenta estos tipos de videos lo hago porque la paso bien riéndome de los tiktokers pero no al punto de querer pegarle odiarlo ni criticar su aspecto físico es más que nada para reír para tener contenido y eso o sea yo no quiero que le insulten a él ni a ningún tiktok o sea los tiktokers no tienen culpa de tener gustos de mierda como que yo no tengo la culpa de hacer contenido de mierda o sea yo nací así hermano yo hago este contenido porque es lo que mejor puedo hacer no me culpen así que ojalá no caigan en esa mierda nunca bueno espero les haya gustado este video recuerden que tengo un instagram vayan a darle like a mis fotos seguirme y mándenme un mensaje diciéndome quiero ser tu dream y le responderé y si no lo hago insístanme porque a veces me llegan a las ganas y se me hace complicado bueno suscríbanse denle like y eso y si no lo hago y no lo hago